Y bueno, esto se da en el contexto precisamente de ir generando un trabajo hacia la unidad de acción nacional también en Atlixco. Si ya se está dando una señal muy clara a nivel nacional con Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, que hoy viene abiertamente y públicamente a sumarse con Josefina, también en Atlixco estamos haciendo ese esfuerzo y hemos logrado ya una candidatura de unidad que se dará precisamente a conocer el día de hoy con la suma de Dani y Olivier a esta candidatura. Y estaremos, bueno, ya trabajando la próxima semana en seguir recorriendo el distrito para seguir invitando a todos los militantes de acción nacional a que se vayan sumando, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo en Atlixco, el distrito es muy grande, muy complicado por las vías de comunicación y en cada municipio encontramos problemáticas diferentes. Desde aquellos municipios en donde el presidente municipal emanado de acción nacional y el presidente del partido del PAN, hay una cierta diferencia, un cierto distanciamiento hasta aquellos municipios en donde están gobernados por otro partido político y desde luego que a nuestra gente, a nuestro equipo de acción nacional, desde el presidente de la estructura en ese municipio, pues los hacen a un lado o hay algunos que los toman en cuenta, hay una serie de complicaciones en todo el distrito que desde luego que antes de entrar a una contienda externa hay que ir platicando con todos los actores políticos, irnos poniendo de acuerdo desde antes para que cuando llegue el proceso de la contienda, pues la realidad es que vayamos a la contienda, vayamos a buscar esos votos que la ciudadanía nos puede dar, a buscar esa confianza que los ciudadanos pueden darle al candidato de acción nacional y que no estemos distraídos en este tipo de problemas, problemáticas internas. Yo creo que va caminando esto muy bien y confío que el día de hoy, con la suma de todos estos actores políticos, logremos una candidatura de unidad y arrancar con el pie derecho en la próxima contienda. ¿Te quedas entonces tú como candidato? Pues prácticamente así es, así es, estoy todavía como precandidato, hasta el 19 de febrero se definirá ya en la votación aquí en el Zócalo, que por cierto aprovecho para invitar a todos los miembros activos y adherentes del partido para que puedan participar activamente este domingo 19, porque es el punto de partida de lo que Acción Nacional estará haciendo en la próxima contienda. Si Acción Nacional no participa en este proceso interno, pues difícilmente vamos a ver a una contienda externa nutrida de panistas participando en un proceso tan complicado, que es, pues ahora sí que la madre de todas las batallas, la presidencia de la República, la Senaduría en el caso de Puebla y la Diputación Federal en el caso del Instituto de Atlixpa.